La boda de ella La boda de ella siempre va a ser comentada Pues va a haber mucho chamba y también piña colada A la boda de ella yo no voy a poder ir Porque ella fue mi querer y me lo tiene prohibido La boda de ella yo me la voy a perder Y pude haber sido yo quien se casara con ella La boda de ella tiene que ser la mejor Necesitarás una madrina también, un padrino Y un alcahuete que te cargue los anillos La boda de ella tiene que ser la mejor Si tú me acostumbraste a tener que agacharme en el balcón La boda de ella tiene que ser la mejor Pasarán más de mil años, muchos más Y a tu caráter nunca se acostumbrará La boda de ella tiene que ser la mejor Paso por la calle y me tira una mirada bien mala ¿Qué le pasa a ese señor? La boda de ella tiene que ser la mejor Se va a repetir la vieja historia De la novia que esconde su pecado hasta después de la ceremonia La boda de ella tiene que ser la mejor No bendecirá esa unión La boda de ella tiene que ser la mejor El regalo que ya tengo será sonoro Dos pasajes para España y una entrada para la corrida de toros La boda de ella tiene que ser la mejor Ya se casó Vamos al mambo y olvidarlo Por pobre y feo me te lo antojado Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Me alevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que... El talismán de tu piel me ha dicho Que soy la reina de tus caprichos Yo soy el haz de los corazones Que se pasean en tus tentaciones El talismán de tu piel El talismán de tu piel me cuenta Que en tu montura caerán las riendas Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos enredados La alfombra y el alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad de la muerte de tu amor Yo soy la tierra de tus raíces Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú El talismán de tu piel me exige Que ando descalza de esquina a esquina Por cada calle que hay en tus sueños Que soy el talismán de tu piel me exige Que soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu piel me cuenta Que tu destino caerá a mi puerta Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos enredados La alfombra y el alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice